¿Qué es la unidad de difusión? Nos machaca eso porque consumimos una cantidad de horas y nos llevamos 30 cosas y a veces repasar 3 o 4 palabras claves al final puede estar bueno. De la parada 1 me anoté que la genética sigue siendo algo valioso. La variabilidad que vimos, aunque es bastante incipiente el ensayo, la variabilidad que vimos da una esperanza a que con mejoramiento genético podamos encontrar nuevos materiales, lleva tiempo. Hasta que eso, Fernando, hasta que terminamos de evaluar ese ensayo y el huerto semillero Niña de las Brujas pueda producir semilla, vamos a estar hablando de 4, 5... mueve la cabeza, Fernando... años. Es decir, allá arriba señalan más alto lo que escuchamos conectado acá con la poca semilla que produce el smithy. Es un desafío, pero bueno, es un lindo desafío. De lo que presentaron Jorge y Sandra, me gustó la frase de Sandra, ¿no? Esto es biología y no es matemática. Y a veces en esa vorágine y en ese apuro que tenemos no encontramos una razón sola cuando ella estudió todos los hongos y en una situación no daba nada y en el campo vemos todas esas diferencias. Entonces, la complejidad de cuando trabajamos con factores bióticos, más allá de que una forestación se puede ver muy sencilla, nos tenemos que llevar la cabeza que es un sistema complejo. El sistema productivo puede ser simple al lado de lo que es producción forestal en otros países, pero no deja de haber una complejidad muy grande en lo biótico. En el segundo módulo que estuvimos ahí en Agrocampo, donde almorzamos, de vuelta, el valor y el detalle de un programa de mejora genética, en el caso de Glóbulus, y también el tiempo que lleva desde empezar con huertos semilleros, luego con cruzamientos controlados. Y me tomo el atrevimiento porque, bueno, conozco lo que hace UPM, lo que hace Montes del Plata y los que están en el sector saben la diferencia que hace cuando hay un programa de mejoramiento en una empresa de envergadura o cuando el mejoramiento lo tenemos que hacer un poquito pulmón y por eso el foco de las especies Glóbulus y Smitty, básicamente lo único que hacemos es el mejoramiento genético de Iña, son esas dos especies que hacen a esta zona, porque en esta zona hay una diversidad de producción y no hay programas de mejora genética privadas. Entonces, me parece que lo que explicó Gustavo, de la complejidad también en la que puede uno entrar en mejoramiento genético, es importante llevárselo. Gustavo habló del reglo, de la app en base web. Me gustó el comentario que hizo, ¿no? Bernardo Rieta había preguntado cuándo vamos a tener algo, bueno, ahí llegó la demanda, hoy está el resultado, y es interesante que ese resultado fue en el marco de una maestría, trabajo de maestría, a veces uno piensa en una maestría, es algo muy científico, pero bueno, se puede traer a tierra la maestría y está la fase web y el que entra en la página lo encuentra. Y siempre pensar cómo sistemas de apoyo a la gestión apoyan la gestión. No van a encontrar ninguna de esas apps que le diga, acá plante Smitty, acá plante Duny, acá plante Glóbulus. Fue una pregunta que recibí de uno de los participantes, ¿y qué hago cuando planto esto o no? Bueno, entonces, el disponer de datos es importante para eso y poder desarrollar esos sistemas, tener gente capacitada, como tenemos en nuestro equipo también. En la parada 3 fue interesante todas las preguntas que surgieron a Marcelo cuando empezó a contar y a profundizar, y bueno, ¿y cómo haces esto y cómo haces? Hasta llegar a ese valor, ese número que se preguntaba. La visión de alguien que produce es importante en las charlas y son solamente investigadores, no enriquece la jornada y me parece que eso es importante. Y bueno, de ahí destaco la palabra estrategias de manejo. Prueba de lo que se puede hacer en el corto plazo, hablar de 1.800 plantas por hectárea en un sistema así, suena raro, pero bueno, hay que tomar decisiones en el corto plazo, son estrategias de manejo y en el largo plazo, bueno, será investigación y serán programas de mejora genética. Y Gustavo nos mencionó varias veces el anillado, el cuello, todo lo que pasaba en el cuello del árbol. Eso nos tendría que llevar, me lleva el recuerdo de cuando dábamos las jornadas de sanidad forestal con supervisores de campo donde enseñábamos a hacer un ojo, a entrar a mirar para arriba o entrar a mirar la corteza a ver si se encontraba un daño. Bueno, creo que ahora nos vamos haciendo un ojo cada vez más y cuando alguien vea algo así en Smithy, si se acuerda, cuello, anillado, que vaya ahí, rasgue un poco, mire y que todos sumemos en esa experiencia. Ahí también se mencionó de que, bueno, se veían muchas cosas, pero no todo lo que vemos explica 100%, pero sí se empieza a encontrar cierta consistencia de lo que pasa cuando uno de esos árboles muere. Y de la última parada en la que estamos, mencioné lo del muestreo, no lo voy a repetir, me parece que la intensidad de muestreo que hagamos para evaluar algo juega un rol. Más muestreo, más costo, más costo, mayor precisión. La precisión y el costo va asociado, ahí no les digo nada nuevo. Pero la importancia de compartir datos, porque todos esos datos que analizaron Cecilia, en parte Mario, etc., es gracias a que trabajamos en forma conjunta y que esos datos se comparten y que hay un cúmulo de información que juntamos en las empresas y que quizás no sabemos el valor que tienen si las ponemos todas juntas en una Excel y las procesamos y sacamos información para luego poder conectar esos datos. Eso capaz que lleva menos tiempo, pero lleva más coraje el decir, mira, acá tenés todo mi plan de manejo, acá tenés todo lo que vi en mi empresa y tener la confianza de hacerlo, no digo porque estoy de niña, pero una institución neutra como la de niña, y si mira, acá tenés todo, conectalo, sabrás respetar lo que puedas comentar y no. Y en último lugar, bueno, lo que decía Fernando, el desafío de producir semillas en el corto plazo, cuando veníamos a ver el ensayo me preguntaba, bueno, cuánto iban a explotar estas copas, si íbamos a tener más follaje, en definitiva lo necesitamos para producir semillas, eso va a ser un desafío, pero está lindo hacer la prueba. En cuanto a lo final, trabajando en abastecimiento de semillas, es un tema que está abordado desde la genética y desde las APS, especialmente para SMITI, en muerte súbita dijimos una problemática compleja, se trabaja también por ser complejo en sistemas interinstitucionales, así que bien bueno que no solo todo pase por iña. En glóbulus, como especie principal, plantada todavía en el sureste, sigue siendo para nosotros una de las especies a seguir mejorando y con la expectativa de avanzar en el programa de mejora genética y que bueno, en algún momento se mantengan ambas especies como alternativa para una zona que sabemos, y lo explicaba Marcelo también, tiene que producir una capacidad pulpable lo suficientemente valiosa para poder exportarla si mantiene el mismo esquema de negocio. Y cierro con el trabajo interinstitucional, que es clave, mencioné las empresas, mencioné el compartir datos, todas las iniciativas o muchas de las que pasa acá abajo se potenció muy fuerte con el consorcio forestal, de tener reuniones de una hora, a veces pasar, la miró Inés, un Zoom, cuatro, cinco, seis horas y haber visto caras como la de Nelson, la de Alberto, la de Francisco Ferreira, y estaban las cuatro horas ahí, eso daba la sensación de que el tema era importante y el trabajo interinstitucional lo ayudaba y en eso, bueno, destaco que es un lindo ejemplo de lo que se puede hacer en forma consorciada en esta temática. Conté, o alguien me pasó 75 personas al principio, recién conté, somos 70. Esto fue más fuerte raliado de lo que se nos raliaban a veces las jornadas, ¿no? Entonces eso también me dio una linda señal de que pudimos compartir siete horas, la pandemia seguramente nos ayudó porque no nos gustaba hacer control de asistencia, sino que, bueno, todas las charlas van a quedar en subidas en nuestro canal de YouTube, así que tienen la oportunidad de compartirla con colegas y decir, a mí no me la contaron, la vi, y el que no tuvo la oportunidad las puede ver, y si alguien escuchó un número y lo quiere escuchar de vuelta, está grabado, así que, bueno, si Ramiro termina haciendo bien su trabajo, nos queda todo ahí grabado. De misma forma, el repartido va a quedar cargado en la web, ya está cargado en la web, gracias Rebeca, y con eso tendríamos los materiales disponibles. Arrancamos a las 10.04, son las 16.22, 16.45, horario de cierre, algo que la UCTT también siempre nos marca. El tema de cumplir el horario también es valioso. Por último, repaso de vuelta a los agradecimientos de que nos hayan recibido tanto Redalco como Forestal Atlántico Sur, y que hayan comentado lo que han hecho, pero también a todas esas empresas que nos ayudan a instalar las otras redes, y una especial disculpa a Ismael Tudri, que Viviero Solís, hice memoria y le comentaba a los colegas, no te mencionamos al principio, y tendría que ser esta disculpa retroactiva, creo que vamos cuatro jornadas en el sureste, no recuerdo haber nombrado ningún vivero, pero me alegro que estén los viveristas, así que Ismael, las disculpas del caso, y bueno, gracias por tu apoyo. Jorge, Sandra y Mario, los expositores externos, que también enriquecen las charlas, lindo que se acercaron, y obviamente al equipo de Iña, que la verdad que es un gusto compartir el trabajo este con ustedes.